Compañeros, lo que íbamos a hacer al principio, les voy a transmitir una convocatoria, por favor. Compañeros y compañeras, queremos compartir con ustedes un encuentro fraternal con el espíritu de seguir aportando a la construcción del proyecto nacional y popular encabezado por Néstor y Cristina desde 2003. Inspirados en ese objetivo es que impulsamos al compañero Eduardo Josami como precandidato a diputado nacional en la convicción de que su compromiso humano y militante encarna una voz fundamental en el camino a recorrer. Para esto hacemos un acto de lanzamiento que es el martes 16 de diciembre a las 19.30 en la calle Chile 1331. Chile 1331. También quería comentarles que al que le interesa colaborar activamente con este proyecto hay un mail que hay que escribir. Se los digo. Pero por las dudas lo voy mandando porque urge, porque es el 16 de... Es ahora, es el martes 16 de diciembre. Entonces, que quiere colaborar, escriba a juntapromotora.dip.dip.com Y también para enterarse de los avances de todo este proyecto hay un Facebook que se llama Josami al Congreso. Se puede buscar en Facebook por el nombre Josami al Congreso. Esto va a estar firmado. Gracias.